Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y yo... Bueno, imagínense que yo dije saquemos la cámara Hoy voy a grabar algo, yo estoy muy desvergonzada con ustedes Pero ustedes también conmigo, ¿saben? Imagínense que yo les subí un videito, chicos No sé qué le pasó a mi video O sea, subimos un video con Sebas y no le fue bien O sea, vayan a verlo, por acá los dejo Hoy vamos a estar una tarde conmigo Así que prepárate Porque hoy no tengo que ir a la universidad Entonces estoy muy feliz por eso Vamos a cargar esta cámara porque está en 1% Pero voy a seguir con mi celular Y pues imagínense que hay cositas que hacer, chicos Hoy iba a ir a ver si me cortaba estos pelos Porque, o sea, parezco una loca Y mi cumpleaños ya se aproxima Así que tengo nerviositos, tengo emoción Pero bueno, voy a subir este video A ver si a ustedes les gusta este contenido Porque pues la verdad, a ustedes les gusta más mi contenido Como de rutinas, como de, no sé, recetas Estoy como una loca O sea, miren, tengo pantalón de tía Bueno, creo que ya cambié el celular Creo que se nota resto Por allá está Dante 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 Ah, está ahí Pues nada, estamos lavándola a los lechitos Porque pues esta losa está como sin lavar Obviamente lavamos esta losita Porque gastan en así como que la losa toda guapa Salud a los chicos De casi muero Porque chicos estuvo re cerca de morir Pero bueno, equis Díganme si a ustedes les gusta decorar de Halloween En serio que yo quiero decorar de Halloween Y lo voy a hacer Chicos, resulta que si decoré de Halloween Y más adelante les mostraré fóticos O sea, porque a mí me encanta Pues bueno Les quiero contar el story time de Wally Alaska De cómo murieron también, chicos No, es que a mí me ha pasado como muchas cosas este año Vamos a sacar a Dante a hacer cheese Y pose ¡Suscríbete! 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 Acá íbamos a la peluquería Pero no llevé mi celu ¡Perdón! Sí que después no llevé mi celular Porque precisamente pues mi barrio no es como muy lindo Entonces me lo podían robar Entonces me corté el pelo Más o menos así me quedó Bueno, me cortó el mechón Así me quedó corté O sea, yo estoy quedó Y me dijo que me comprara ácido gliócólico Porque es muy bueno para nutrir el cabello Usualmente sacó a Dante en la tarde Pero estaba lloviendo Así que decidí mejor no sacarlo y jugar adentro Mientras veía un video de Nancy Loaiza La verdad, ella me gusta mucho su contenido Y pues nada, continué jugando con Dante Mucho, mucho, mucho Vimos Masterchef No sé si ustedes aman más el desafío que Masterchef Yo soy Tim Masterchef Acá con Dante, súper calientito Caliente Acá vamos a hacer tareas Sí, casi siempre hago tareas Así me quedo Tenía una tarea del SENA Porque me metí a un curso de ciberseguridad En serio, me están exigiendo muchísimo en ese curso Y bueno, así quedó como mi informe Y ya luego a comer Un yogurcito griego Que me encanta De aranda, ¿no? Se los recomiendo totalmente O sea, es como una malteadita deliciosa Con un maní de limón O sea Marilloso y perfecto Y me alimenta demasiado Ya está tarde Ya es hora de desmaquillarme Usualmente se termina Masterchef Y vengo a mi cuarto a desmaquillarme Literal, mientras veo el celular Pero como estoy grabando con el celular Pues no puedo Pero bueno, básicamente Miren, este es el desmaquillante que uso Que es de Sammy Lo recomiendo O sea, en serio es muy bueno Y ya, imagínense que Decoré Halloween Acá les dejaré fotitos Porque pues yo amo esta fecha O sea, octubre es como mi mes Para los que no saben Cumpleaños en octubre El 10 de octubre Entonces siento que es mi mes O sea, siento que es mi mes Y pues es mío Entonces trato como de De hacerle todo lo más hermoso posible Aprovecho como a Decorar Hacer actividades Ya compramos boletas Para el Festival del Terror En Salitre Mágico Estoy emocionada de ir Bueno, sí Además me desmaquilló Con estos panitos de Angel Son súper económicos Valen como 7 mil pesos Y vienen 100 Bueno Ahora voy a lavar mi carita Ya me he quitado Absolutamente todo el maquillaje El highlight El correcto Todo Y yo Acá aprovecho A bañarme los dientes Y ya está O sea, chicos Me agregó Me bañó los dientes O sea, literal Así soy yo en la vida real Entonces estoy como Oigan, mire Con mi celular Yo no sé qué le está pasando Pero me está definiendo La cara Y atrás se ve horror O sea, eso Me encanta Sigue mi crema hidratante Esta me la aplico Dos veces al día O sea, es como mi BB Cream O sea, realmente es Necesal También me hice las viñitas Este fin de semana, chicos Yo misma Y me encanta Bueno Entonces ya Acá me aplico mi cremis Esta crema es muy cara O sea, me saca un ojo de la cara Pero es Como Recetada por mi dermatólogo Hace mucho sufrir de la piel Y me recetaron esta cremita Entonces pues Desde ese día La estoy usando Creo que la tendré que usar Hasta que sea una anciana ¿Ven esto? Me salió un fuego, chicos Horrible Entonces, bueno X También me aplico Esta cremita Que ven acá Para una ceja Que me salió Un honguito, chicos O sea, ni les quiero mostrar Porque me da pena O sea, como un reseco ¿Saben? O sea, como que se te reseca Horrible Y se ve como Si tuvieras un moco pegado Gas Y ya Miren que siempre Acá me cae agua Y se forma un círculo O sea, yo no entiendo O sea, pero miren Un círculo re perfecto O sea, yo no entiendo eso Y esta cremita Que es para mi fuego Ustedes saben Que una se cuida Entonces me sale un fuego Y la estoy cuidando Y eso Me aplico un poquito De Como de Brillito Ven a esa cama Me voy a acostar ahí Voy a ver mi serie Voy a estar como conmigo misma Miren que pedí Esta maleta Por Temu Ay, 10 de 10 Me valió 30 mil pesos O sea Una ganga Y listo, chicos Terminó la noche Viendo mi serie favorita Es ¿Será que es amor? Es tan hbeo Se las recomiendo Y Descansen Adiós